Un poquito más maestro La melancolía de calles perdidas que huelen a mares Gente que camina y luces de luna, de barcos que partan Si cierro los ojos puedo ver las calles por donde anduvimos Y a escuchar canciones que hablan del destino que nunca tuvimos Poemas del aire vendrán hasta aquí Lejos de Lisboa y lejos de ti Hemos recordado tristeza sin fin Lejos de Lisboa y lejos de ti La ropa tendida al sol de la tarde, panderas de mar Las calles en cuesta que suben a un cielo de azules que hay Plazas con palomas, huesos de claveles y de rosas blancas Y a toda la antigua guarda la gloria en tiempo que escapa Tu alas del aire vendrán hasta aquí Lejos de Lisboa y lejos de ti Lejos de Lisboa y lejos de ti Lejos de Lisboa y lejos de ti Lejos de Lisboa y 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 lejos de Lis Y yo A ti